A ver, partida. Sea la partida con la velocidad extreme de TV Cables, muy pareja. Luz adelante, Kuntur, pero por fuera ya está dominando el favorito distinguido. A su lado queda Park. En el tercer lugar, Naelito, que pasa al segundo puesto. En el cuarto lugar, Kuntur, a seis cuerpos. En el último lugar, a ocho, Curly. Tomando los últimos, 650 de carrera. Distinguido con ventaja de tres cuerpos. En el segundo lugar, viene Naelito. En el tercer puesto, Park, a seis cuerpos. Enseguida por dentro, Kuntur, a ocho. En el último lugar, Curly. Van a tomar los últimos, 450 con distinguido adelante. Mantiene seis cuerpos de ventaja. Están girando la última curva. Distinguido con seis cuerpos. En el segundo lugar, Kuntur. En el tercer puesto, Naelito. Faltan 250 para la meta. Distinguido, Kuntur a cuatro cuerpos. Último, 180 de carrera. Distinguido, Kuntur. En el segundo lugar, a tres cuerpos. Último, 100, distinguido. En el segundo lugar, Kuntur a tres cuerpos. Distinguido, el favorito adelante. Tres cuerpos de ventaja. Gana distinguido. Luego, Kuntur, Curly, Park. En el último lugar, Naelito. Y así llegaron.